Aun comiendo pasteles y helados, el medicamento Orlistat bloquea la absorción de las grasas. Solo 60 miligramos de Orlistat es suficiente para que pasen sin absorberse. Primero el pastel es masticado en la boca hasta que pequeños pedazos caen en el estómago. El ácido del estómago puede disolver hasta una cuchara de metal, pero quien digiere la grasa del pastel es la enzima Lipasa, que deja de trabajar al tomar Orlistat. Si al tomar Orlistat te comes una pizza, el azúcar del pan se absorbe, pero no la grasa. El cerebro es el órgano con más grasa del cuerpo. Por tomar Orlistat, el cerebro se queda sin energía. ¡Puedo ayudar! ¡Tengo grasas buenas! Pero, ¿por qué los humanos botan la yema del huevo? No lo sé. Es un crimen botar comida tan buena. Nosotros no engordamos. Somos baratos y sabrosos. La clara del huevo no quita el hambre ni tiene vitaminas. ¿Y los quesos? También son buenos, pero los dejamos para el próximo video.